Bienvenidos al canal de las últimas noticias de últimos momentos. María Corina Machado afirma que Maduro está más solo y aislado. Dijo que la próxima será una semana importantísima. Todos los líderes del mundo estarán en la Asamblea General de la ONU y Venezuela será foco de atracción. No olvides suscribirse a este canal informativo y activar la campana de notificaciones si quieres estar informado y conectado. Recuerde también compartir a través de las redes sociales. La líder de la oposición venezolana destacó que el régimen de Maduro está cada día más solo y aislado, después del reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela por parte del Parlamento Europeo y de otros parlamentos. Machado recordó el apoyo a González Urrutia expresado por los parlamentos de Colombia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, el Congreso de Diputados, el Senado de España y el Parlamento Europeo. Esto tiene una importancia gigantesca. En su declaración, la resolución aprobada por el Parlamento Europeo esta semana se exhorta a los 27 países de la Unión Europea a reconocer a Edmundo como presidente electo, se denuncia la persecución y se exige la liberación de los presos políticos. Mencionó además que 60 países tomaron la palabra en el Consejo de Derechos Humanos, señalando que Maduro se coza niños, desaparece, persigue la persecución política como grave de lesa humanidad. Por último, se refirió a la sesión anual de la Asamblea General de la ONU que se celebra en Nueva York. La próxima será una semana importantísima. Todos los líderes del mundo estarán allí y Venezuela será el gran foco de atracción, de atención y de apoyo. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. La comunidad internacional continúa apoyando a los venezolanos que buscan el respeto al resultado electoral. Por ello, esta semana el Parlamento Europeo aprobó la resolución propuesta por el Partido Popular para reconocer a Edmundo González como legítimo presidente electo de Venezuela. Los europarlamentarios también reconocen a María Corina Machado como líder legítima de la oposición venezolana e instaron a los 27 países integrantes y a la Unión Europea a que adopten formalmente decisiones en este mismo sentido. El Parlamento Europeo reconoció el jueves al opositor Edmundo González Urrutia como presidente legítimo y democráticamente elegido de Venezuela tras las cuestionadas elecciones del 28 de julio frente a Nicolás Maduro. La resolución fue aprobada por 309 votos a favor, 201 en contra y 12 abstenciones. En el texto, los eurodiputados instan a la comunidad internacional a ejercer toda la presión posible sobre el régimen de Maduro y su círculo más próximo para que acepten la voluntad democrática del pueblo venezolano, reconociendo a Edmundo González Urrutia como mandatario. El opositor venezolano, refugiado en España desde el 8 de septiembre, agradeció la declaración. Ante la claridad de los resultados obtenidos en las pasadas elecciones en Venezuela, las democracias del mundo deben pronunciarse y deben hacerlo conforme a su principio inherente de apego a la verdad y a la voluntad soberana de los pueblos. Luego de las elecciones, Maduro fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral para un tercer mandato consecutivo de seis años, lo que fue después validado por el Tribunal Supremo de Justicia. Ambas instituciones están acusadas de servir al gobierno. La oposición venezolana, liderada por González Urrutia y María Corina Machado, denunció un fraude y publicó en un sitio web copias de un 80% de las actas electorales que asegura demuestran su triunfo. La Unión Europea desconoce la reelección de Maduro, pero se ha abstenido de designar a González Urrutia como presidente electo. Saludamos a esta hora a Nicolás Pascual, eurodiputado por el Partido Popular, también es coordinador del Subcomité de Defensa e integrante del Comité de Asuntos Internacionales. Diputado, bienvenido a la tarde de NTN 24. Muchas gracias por su invitación al programa. Encantado. Gracias. Bueno, el reconocimiento votado ahí, pero va acompañado de una exigencia de órdenes de arresto, ¿no? Exactamente. En la moción aprobada ayer en el Parlamento Europeo de Estrasburgo, decidimos que la comunidad internacional y en concreto la Unión Europea debe perseguir a Maduro y a sus secuaces ante la Fiscalía General de la Corte Penal Internacional por el delito de agresión contra sus ciudadanos, delito de lesa humanidad, porque lógicamente está violando gravemente y sistemáticamente los derechos y la libertad de los venezolanos, persiguiéndolos, metiéndolos en la cárcel, torturándolos, coheccionándolos, expulsándolos del país. Recordemos que hay ocho millones de venezolanos expulsados de Venezuela. Es el mayor éxodo en Iberoamérica del siglo XXI y, por tanto, se insta a la Corte Penal Internacional a que se traiga a Maduro y a sus secuaces ante la Corte. Tiene una década la CPI ahí en el país investigando estos crímenes. ¿Qué necesita ahora que los delitos, los crímenes son con flagrancia? Bueno, realmente la Corte Penal Internacional solamente tiene competencias en aquellos países que reconocen su jurisdicción y Venezuela lo reconoce. Por tanto, es normal que la Corte Penal Internacional sea el organismo, la instancia internacional ante la cual nos dirijamos, los diputados europeos, para que tomen cartas en el asunto. Estamos hablando de crímenes muy graves, gravísimos. No nos olvidemos que la libertad de los venezolanos está en juego. Ha habido más de 20 muertos en las últimas elecciones celebradas el pasado 28 de julio. más de 2.400 heridos, de los cuales 120 niños y desaparecidos. Y estamos hablando auténticamente de crímenes muy graves. Sobre la legitimidad de Edmundo González, ahí en el Pleno 309 votos a favor, 201 en contra. ¿Así se estimaba o algo le sorprende? Me sorprende mucho que la izquierda y en concreto el Partido Socialista al final decidiesen no sumar sus votos a la moción, porque realmente aquí estamos hablando de cosas que no tienen que ver nada con la política ni con la ideología. No estamos hablando de derechas y de izquierdas. Estamos hablando simplemente de libertades, de decencia, de dignidad, de derechos, de democracia, para lo cual debemos de estar dispuestos todos los demócratas del mundo a sumarnos. No entiendo por qué la izquierda y el Partido Socialista en concreto decidieron no suscribir la moción. No lo entiendo. Y serán ellos los que tengan que dar explicaciones a sus votantes por qué no están a favor de la libertad, de la paz, de la democracia, del pueblo venezolano, que se merece ser tratado como cualquier otro pueblo del mundo, en este caso cualquier pueblo europeo. Para Venezuela creemos lo mismo que para España, que para Francia, que para Alemania, libertad y democracia. Y es que, diputado Nicolás, las bancadas de izquierda dicen preferimos actuar con cautela. ¿Cautela de qué? La cautela no está reñida en absoluto con las convicciones. La cautela no puede ser una excusa para no tomar decisiones. La cautela y la prudencia, que son virtudes en sí mismas consideradas, no puede ser un escudo para no condenar al régimen de Nicolás Maduro. El régimen de Nicolás Maduro es una dictadura, una dictadura que ha robado los resultados de las elecciones del pasado mes de julio al pueblo venezolano. ¿Qué prudencia hay que mantener ante esa realidad, ante ese hecho objetivo? Se puede ser muy prudente, pero al mismo tiempo ser firme en la defensa de los derechos y de las libertades del pueblo venezolano. Por tanto, no creo que la cautela y la prudencia sean más que excusas de aquellos que no quieren estar del lado de las libertades del pueblo venezolano. Bueno, ya fue en su voz de Edmundo González. España no lo coaccionó. ¿Por qué es relevante dejar claro esto o no lo es? Es relevante saber exactamente qué ocurrió. Es relevante saber si fue coccionado por parte de las autoridades venezolanas para salir del país. De hecho, estas le recordaron al mundo, una vez que ya está asilado en España, le recordaron que su familia, que su hija en concreto todavía reside en Venezuela. Es decir, por supuesto que ha habido acuaciones, por supuesto que ha habido amenazas, y el hecho de que haya salido a España y haya sido acogido no significa que ese acto humanitario pueda borrar toda la actitud cansteril por parte de un régimen que expulsa a sus ciudadanos. Y por tanto, lamentamos que además que ese acto haya tenido lugar en los locales de la embajada, mejor dicho, de la residencia del embajador de España en Caracas. Eso nos parece además una infamia. Ya toma una resolución el Parlamento que aglobera a tantos países. ¿Por qué sigue siendo importante? ¿Por qué estamos atentos todos a la postura del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez? Porque España, con respecto a Venezuela, se ha de comportar como el líder europeo que exige y demanda la libertad y los derechos de los venezolanos. Venezuela es un pueblo hermano de España. No es cualquier país. Forma parte, formamos parte de la familia iberoamericana. Y por tanto, España, y en concreto su gobierno, y más en concreto el presidente del gobierno, tiene una responsabilidad especial, personal y representativa del pueblo español, que queremos que se devuelva la voz y el voto a los venezolanos, su soberanía y su dignidad, que ha sido robada por Maduro y sus secuaces al no reconocer el resultado de las elecciones presidenciales. España tiene una responsabilidad especial y tiene que liderar los esfuerzos de la comunidad internacional. No puede ir a rastras, no puede ir detrás de los demás, sino a la cabeza, a la vanguardia. Es lo que nosotros desearíamos desde el Partido Popular. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.